Se hablaba del referéndum. Se declaró la independencia de Cataluña el 27 de octubre. Yo creo que el 27 de octubre se aprobaron dos propuestas de resolución y se votaron y se leyó un preámbulo que era una declaración política. Cuando dice política... Sin consecuencias jurídicas. Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A que era de mentira, de broma, teatro, sainete, farsa? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Pues que era política. No sé si usted considera que la política es una farsa, es un sainete, pues entonces sí. Pero yo entiendo que la política es una cosa seria y es una declaración política. Bueno, vamos a ver. ¿Era de verdad o era de mentira? Vamos a evitar el debate sobre el significado del término político. Si el calificativo es correcto o no es correcto. Formula otra pregunta, por favor, y evitemos el debate, por favor. ¿Se suspendió la declaración? ¿Se suspendió la declaración? ¿Se dejó en suspenso? ¿El señor Puigdemont dijo que suspendía la declaración de independencia? Bueno, me está hablando de dos días diferentes. Sí, de otro día, sí. Es decir, el día 10 el señor Puigdemont, el presidente Puigdemont suspendió en aras al diálogo. Pero yo creo que esto quien solo tendría que responder es el presidente Puigdemont. Por eso mi defensa pidió que pudiese declarar por videoconferencia. Pero creo que lo que pasó aquel día está en el diario de sesiones y se puede leer. Lo que le pregunto es que si suspendía algo que no tenía efectos, ¿qué sentido tenía esa suspensión? Se suspendió, bueno, yo creo que él dijo que recogía el mandato del 1 de octubre y que lo suspendía en aras al diálogo. Muy bien, ahora le pregunto... Que no entiendo, no entiendo la pregunta. Usted conocía o señor Puigdemont.